Y toda esta avidez, esta necesidad que tienen muchos mendocinos por haber sido contacto estrecho, por tener síntomas de isoparse y de que les realicen el test, después deriva en una red de laboratorios que tiene Mendoza, que también, como su sistema sanitario, empieza a verse acorralada, empieza a verse al borde, porque ya no dan abasto de la cantidad de isopados que hay, de test PCR que hay que hacer, con la cantidad de respuestas. Y también es importante darlos en tiempo y en forma. Por eso es clave la información que se conocía en la jornada de hoy. Dos laboratorios nuevos que se van a sumar, uno para el Gran Mendoza y otro para el Valle de Uco, una zona que todavía no lo tiene, no lo tenía, y que por suerte va a poder empezar a contemplar esta posibilidad, a contemplar estos casos. Vamos a verlos. En el Hospital del Carmen va a funcionar uno de los nuevos laboratorios para test PCR, que sabemos es el más efectivo, es el único que sirve, en definitiva, de forma concreta, categórica, para saber si tenés o no tenés COVID-19. En el Carmen va a funcionar entonces este que tiene que ver con OSEP. Igualmente, OSEP ya está realizando prácticamente 300 isopados diarios, según nos confiaban desde la obra social, y no solamente para sus afiliados, sino para toda la red, porque insistimos, esto es un entramado de laboratorios. Y otro, como lo marcábamos en el Hospital Scarabelli, tiene que ver, por supuesto, con tratar de asistir a los tres departamentos del Valle de Uco. Sí está más cubierta la zona sur, porque no son tantos los casos, por ende, no son tantos los isopados que hay que hacer, y uno de ellos funciona en el Hospital Shestakó. Aguardan insumos para esta semana. Nos aseguraba una fuente importante de OSEP que el próximo miércoles va a llegar el material, van a llegar estos insumos tecnológicos, maquinaria muy importante, y además hace dos meses que están preparando a tres personas en esta especialidad, en esta biología molecular. Cinco son los que trabajan actualmente, laboratorios. La red de laboratorios de salud pública, en el Hospital Lagomayore, en el Noti, en el Central, en el Shestakó, y hay que sumar también el trabajo que se viene realizando con algunos isopados en el Lencinas. ¿Qué números nos da? ¿Cuál es el resultado de toda esta labor que se está haciendo? Entre mil y mil seiscientas muestras por día. Es cierto, ha habido jornadas de mucho menos de mil muestras, pero también se salen un poco del mapa, porque son las jornadas del día domingo. Se hacen menos isopado porque también se resiente un poco el sistema allí. Pero, en rigor, son mil, mil seiscientos, ocho mil PCR semanales aproximadamente, y nos fuimos a buscar el promedio de la última semana. Novecientos noventa y ocho es el promedio de los que se hacen diarios. Tomando los últimos siete días, veremos entonces a cuánto se eleva con estos dos laboratorios más. Serán siete, en total, los que empiecen a definir los isopados y sus resultados. Importante por dos cosas. Primero, porque corta la cadena de contagios. Una persona que aguarda que le den el resultado puede seguir haciendo vida normal. Y lo segundo, porque claro, es importante ir sabiéndolo e ir aislando a todos y a cada uno de los posibles positivos de COVID-19. ¡Gracias!